Vivimos un momento histórico. La declaratoria de muerte cruzada por parte del presidente es algo inédito, se ha ejusado por primera vez en la historia, contemplada, obviamente, e incorporada en nuestra Constitución en el 2008, en esta Carta Magna elaborada en Montecristi. Ciertamente, el juicio político era una herramienta constitucional, al igual que lo es esta decisión del presidente de mandar a su casa a los asambleístas porque no podía tener gobernabilidad, porque no podía avanzar con sus propuestas, y obviamente entra dentro de un momento criticable, porque estaba enfrentando un juicio político que lo señalaba con acusaciones serias que probablemente debieron haber sido desvirtuadas en un canal normal. El presidente probablemente no confió en que los asambleístas iban a actuar con objetividad y decidió terminar esta incertidumbre y llamar a un proceso que nos obliga a regresar a las urnas en los próximos meses. Más allá de los intentos de algunos sectores políticos todavía de aferrarse al poder a través de demandas de inconstitucionalidad de esta decisión presidencial, lo cierto es que la suerte parece ya estar echada. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha anunciado que llamará a elecciones el próximo 24 de mayo. Pero debe de haber una reflexión después de todo esto, debe de haber un aprendizaje, debe de existir un análisis de por qué hemos llegado a esta situación. No es algo normal que una democracia se rompa, que una democracia termine y que los asambleístas que representan al pueblo terminen despachados a su casa con un nivel de aceptación del 9% y que probablemente después del juicio político hubiera terminado mucho más bajo. Debemos de entender que esta función del Estado debe de trabajar en conjunto con el Ejecutivo para crear políticas que sirvan y leyes que sirvan a los ciudadanos, a la reactivación económica, a la seguridad y obviamente a que no haya abuso en su fase de fiscalización de los fondos públicos. Tampoco podemos, creo que, aceptar simplemente los anuncios de algunos voceros del presidente de decir que pretendería analizar una reelección. Creo que habría muy poco aprendizaje por parte de él, de todos sus errores y de la situación particular que vive el país, de una violencia extrema, de una inseguridad que se refleja en atentado contra alcaldes electos, intentos de asesinato y obviamente desgracias y malas noticias todos los días. El Ecuador debe entrar en una fase de reflexión profunda. Nuestras próximas autoridades deberían ser completamente distintas a las que hemos escogido para este periodo. Deben de ser políticos honestos y competentes que puedan gestionar con rapidez las necesidades que tiene la población, que puedan hacerlo con eficiencia y que puedan construir puentes y no reventar todo tipo de alianza y todo tipo de gobernabilidad. Vamos a pasar momentos complejos en los cuales por primera vez tendremos a un presidente gobernando por decreto. Habrá que estar muy atentos para que esos decretos no afecten a los ciudadanos y obviamente también que los recursos públicos no se utilicen ni las herramientas ni el Estado para buscar una reelección de alguien que no ha logrado gobernar con eficiencia ni con resultados.